Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy tenemos al hombre clutch ¿Quién es el hombre clutch? Pues yo compañeros, ¿quién va a ser? Claro que sí, grande Caramelo Es raro, ¿verdad? Autoanimarse a sí mismo, bueno, bueno ¿Alguien tiene que hacerlo compañeros? Mi gente, os dejaré con este pedazo de videazo que sacamos de una partida en directo Tengo que decir que, hostias Me quedé varias veces uno versus algo Y al final pues se fue bastante bien, bastante bien No voy a hacer los spoilers, pero bueno, si se llama el hombre clutch pues por algo será Miquitos, un placer, un bolestrante Estamos muy cerca de los 300.000 suscriptores Hasta ahora Dicen los mismos baneos en ranked en todos mis games Para que después me deletee un glass Vamos a tener una mira larga, tío Pero la quise cambiar Ah, es un tachanca, tú Tiene tachanca, ¿vale? ¡Qué susto, me pegó, güey! Ahora en cuanto venga el trimmer le ponemos otro el moderador que se lo habrá quitado Es que cuando silencias un moderador se le quita el muteo, perdón El baneo, el modeo ¡Fut, macho! ¡Bumba! ¡Tu casa! ¡Ja! ¡A la competadora! ¡Toma! Pobre el tachanca Pásamelo por privado No, juguéimer Pásamelo por privado, si querés De hecho, pásamelo por... Mira el trimmer como va por privado Pásamelo por susurros, si querés O por Twitter mejor, ¿vale? Así veo Así lo chequeo Vamos con Amarutu Ahora que me dice trimmer ¡Nueve minutos! ¡Nueve minutos! Venga, te lo quito De hecho... Hostia, nueve minutos ¡Ay, va! No puedo quitártelo No sé cómo quitártelo ¡Nueve minutos, tío! ¡What the fuck! ¡Vuela, sombrita trimmer! ¡No preocuparse! ¡F! ¿Y ahora? ¡Hola, hola! ¿Me escuchas? Creo que no nos escuchas tampoco Sí, le he metido nueve minutos Pues porque cada vez que digo ¡Hostia, trimmer! Mándame el vídeo de no sé qué O hazme el clip de esto Hace clip Pero luego coge y me manda un vídeo De un trolleo, ¿vale? La música ahí en plan todo troll En plan... Me la he clavado dos veces, ¿vale? La tercera ya he dicho ¡Trimmer al puto paso! Quitado Vale, gracias, compañero Así viene por aquí trimmer ¡Hala, trimmer! Si no, no te puedo meter el... ¿Ves? Es que se te quita el mod, tío Es lo malo Si no estaría todo el rato metiendo Desactivar como moderador... No Activar ¡Grande, trimmer! ¡Bienvenido! Ya sabes, trimmer Nunca más, así me gusta Nunca más, nunca más A base de malas aprende, trimmer No preocuparse Aprendí la lección tarde Pero aprendida, ¿vale? Vale, nada por aquí Nada por allá Me podría meter muy a tocho, ¿eh? Deseame suerte ¡Ay, va! ¡Qué pena, tío! Según estoy escuchando Había tres personas ahí En vez de medias Un pulso, ¿vale? Ojito A ver si va a tirar C4 o algo O está metida a derecha, no lo sé Buena esa Pulse down Ay, va, qué mal timing Madre mía Camioneta 4x4 Muchas gracias Para estar en la suscripción, compañero Camioneta 4x4 Conduce más allá de los horizontes Inimaginables Muchas gracias Camioneta para estar en la suscripción Compañero Ay, va Tu derecha, ¿vale? Metido En cámara Tu derecha, metido en cámara Derecha Ahí está Camioneta De hecho, me ha recordado Discapacitado De hecho, ¿alguien sabe Que ha pasado con discapacitado 4x4 ¿Qué ha sido de él? Hace mucho que no lo voy a streamear Ni hacer nada ¿Alguien sabe qué ha pasado de él? O sea, ¿qué ha pasado con él? Discapacitado 4x4 Era un muchacho Era un muchacho Era un muchacho muy majo La verdad Se acababa también Hacer directos y tal Así pequeñito Pero era buena gente Se fue para las sombras Como ninja Ya no sé No sé, no sé qué pasó No sé qué pasó Trimero, deja de dotería Esas son cosas muy serias Además era también de aquí De México No, de aquí Era de México Era de México, sí Era de México, parche Es que no sé qué ha pasado con él ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con él? Vuestros, bienvenido ¿Por qué te parece un mute Cada vez que alguien Te sigue? Pues porque Lo he puesto yo, ¿verdad? Mira, sí Que dice Que ahora me tengo Amazon Prime ¿Qué significa eso? Que ahí va ese enlace Compañero, crack Ahí lo tienes ¡Uy! Pero bueno Se ha vuelto de aquí Castillo El amo y señor De la manteca Me estaré atento Pero que sepas Que eras el rey de la manteca Hasta que esta mañana Ha venido Semelara Y te ha dicho ¿Cómo? Castillo Y te ha pisado Se ha puesto primero en todo En suscripciones En donaciones de PID De todo, todo ¿Para qué sirven los PID? Pues para que cuando yo salga De la cuarentena Me ponga unas buenas cenitas De McDonald's, Burger Depende De que me apetezcan ese día Tírales perro Tírales Tírales No te dice nada Que lo sabe Ahora me voy a congo Por favor Gracias No lo he escuchado Vayan ahí Sí, streamer Eso existe Se suele hacer Se dice hacer un SWAT Si conoces la casa De un streamer sentido En ese caso Hay gente enferma De hecho eso es denunciable Y no es denunciable El lado derecho Lo tiene abierto Pulsen en baño ¿Vale? Eso Mandar un equipo SWAT A su casa La cual ¿Qué pasa? Que lo mismo Tiene un force Tía He entrado Por la única ventana Que no tenía trampas What the fuck Ojo ¿Vale? Está comunicado Ahora sí Perfecto Ojo Vale Eso Habría que cazar Al pulse Debajo De hecho Voy a parer Aquí nos falta No tiene rotaciones Azules Vale Está limpia Azules Ahí va Camino ¿Vale? Camino ¿Vale? Cali Perfecto Sí, sí Aguanta que voy ¿Vale? ¿Puedes tirar el pepo a Clash? ¿En el suelo y lo matas? Eh, para Hostias Digo Faltan dos Tío ¿Dónde corajones están? Grande Sí Que grande Hostias ¿Qué? What the fuck Oh, qué pena Tío ¿Dónde carajo está el otro? ¿Dónde carajo está el último? Qué pena Nete Nuestra What the fuck Grande Castillo Grande Acabo de verlo Le acabo de ver hace dos minutos Y yo Pasa que están perdidos Estaba ahí todo concentrado tú Qué rancios Los otros Qué ratas Sí, sí Nete Nete Grande Castillo Ahí en el top 3 De vitazos De los 3 de vitazos Grande Sica Por esa gran suscripción Ahí con el Twitch Prime Por cierto Descubrí que Con Amazon O sea En Amazon Vídeo ¿Vale? Ahora que tienes Twitch Prime Por eso te digo ¿Vale? O Amazon Prime En Amazon Vídeo Hay muy buenas series Tío Ahora me estoy viendo La de la pulga Ayer creo que me vi hasta el Ayer solamente me vi uno Pues tenía bastante sueño Quería descansar y tal Bueno Buenas Hola, ahora sí Ahora sí Vale, sí Ahora sí Perfecto Vale Bellotero, bellotero, bellotero Dame, bellotero ¿Y dónde está BriBri? No la veo No lo sé Axat Ya la he visto La película del hoyo La vi Creo que el primer día que salió Dije ¿Y esta película? Que rara Vamos a verla Y todo guay Pero el Netflix O sea, digo el Netflix El final ¿Tengo silenciador con esto? Sí Bueno, silenciador Que parece que no tiene silenciador No me vea como suena Muchas gracias Ahí sí que ha pasado Esa gran suscripción ¿Vale? Me alegro muchísimo Que haya utilizado ahí El Prime conmigo Gracias compañero o compañera Y lo he dicho Mírate Amazon Vídeo Que hay muy buenas series Y películas Está guay Al tener Amazon Prime Pues son gratis Vaya Fuck Me agarro todo Una batería sin querer ¿Vale? Sí pasa Hombre Sí pasa Sí pasa Si tiran una voladura O algo Esa persona va a morir Entre tiros y sufrimientos Pero Máminos fuera todo esto Bueno Ya empezamos Bueno Agul Pues el primero tiene mil Con esto te lo digo todo El primero tiene mil Haz cuentas Creo que tienes Actualmente 800 Así que O sea Tienes 200 800 para igualar Pero yo no creo Que tú seas una persona De estas Que quieran estar Igual que todo el mundo Creo que siempre Tienes que estar por encima Yo pico ahí Meto ahí Un acercado a la tope La verdad es que sí Y verás cuando pongan Los nuevos emoticons Las cositas En plan así To white Tío Ok Uff Que traños recuerdos Yo aquí metido Con una pelomita Vale Dos en barcón Vale Cuantamos tranquilamente ¿Vale? Hay entrado por B No, has ha muerto Atención El enemigo ha encontrado Un... Una herida Pues ya estaría bro Grande, grande No, aquí había que ser No podía Eso Tenía que dejar que plantaran Pero porque me quedaba otra Es que esa esquina O sea Que le digo no Es una esquina Toperri Toguarrina Una esquina ¿Vale? Una esquina Curiosos Curiosos Sí Sí, está La balcón Sí que tiene silenciador Aunque no suena como tal ¿Verdad? Es como muy extraño Llevo tres horas de momento No sé cuántas llevo esta mañana Tres horas y media Igual he hecho esta mañana Cosita por ahí ¿Para cuándo actualiza el link De los drops? Vale Salva cuando puedas Utiliza el link Vale, vale Voy a poner este aquí Para si tiran cosas de ventana Y ya está ¿Era cañón largo? Ah, pues puede ser Hostia, pues un cañón largo Bastante de 8, eh Sí, sí, era cañón largo Vale, vale Es que te digo Ay, vale Lesión ha cerrado ahí Donde no había Mírate Hostia, es que no he reforzado Que he pisado Por Dios Fat Ártaleo, compañero Te lo he ido así por encima Ártaleo, compañero Dice Oye, que la mera Te llevo siguiendo un par de meses Pero en YouTube Y quiero decirte Que me encantan tus vídeos Y tu forma de narrar Y me encanta tu penúltimo vídeo Ojalá sigas ayudando a tu madre Muchas gracias Sí, hombre Yo, por supuesto Sí, ha sido Lesión creo que ha sido La rotación Ah, no, perdón Lesión ha sido No, no No sé quién ha sido Esto es logramos, ¿vale? Coño, suelta las Va a entrar Aguanta aquí lo que peda, ¿vale? Ay, va que pena La que hay puto fallado Porque he hecho eso Se ha fallado mucho Contaña adentro Contaña adentro Te miro cámaras, ¿vale? Y Ana Va a entrar De verdad Vale, dos detrás De la mañera Ha aguantado aquí Porque te van a rushar capaz Han entrado a bomba de B, ¿vale? A bomba de A, perdón Lesión, ¿puedes rotarle Por la derecha Hacia bomba de A? Vale, tenemos un montaña En bomba de A Nada, master Hacia tu derecha, ¿vale? Valkiria Matas a la montaña Buena Buenísimo Buenísimo ¡Hostias! Grande, crack, grande Viva el salvador ¡Viva! Grande Grande, local Joder He visto aquí O sea, tal cual Estaba viendo esto Y le ponía 1.500 Me cago en la virgen del Carmen, tú Grande, papá Grande Viva el salvador Todos en el chat Viva el salvador De hecho, voy a hacer una cosita Antes de que se me olvide Y es que se escucha muy bajita La alerta de los De los beats Voy a subirla ahora Grande, crack, grande Viva y viva Vamos a coger este, por si acaso Voy a subir la alerta de los beats ¿Vale? Es que se escucha muy bajito Pal de control Esta galería de temas No, mi sobre list Aquí Espero que no me eche la partida Bueno, creo que aquí Puedo reconectar Pero no jugar en esa banda ¿Qué has hecho, Cosi? ¿Qué has hecho? ¿Estás liando, Cosi? Otra vez va El baneo para ti ¿Eh? ¿Vale? ¿Settings? Sí ¿Vale? Es este Y Vale De lo opuesto De hecho lo he guardado Vale Me muevo No me van a ir No, sorry, sorry Sorry No estoy a FK, eh Ubisoft Por favor, no estoy a FK No le habian duras Ese fue Federico Trillo Felipe Trillo ¿Cómo era ese ministro? Era el ministro de defensa Vale, que tenemos en España Hace muchos años Y fue, creo que Fue a Honduras Vale, en vez de decir Viva Honduras Dijo ¡Viva El Salvador! ¡Viva! Estamos en Honduras ¡Viva Honduras! Tal cual Dijo ¡Viva El Salvador! ¡Correr! Estamos en Salvador Pero fue buen meme La verdad fue buen meme ¡Qué perro! ¡Oh, pero perro! ¡Qué pesado con el puto Leon, tío! Puedes creer que Eso es Jean De Fiskal lesiona Hostia Van full tryhard, ¿eh? Buenísimo Van full tryhard, tú Entro... Blacker Ahí, Blacker Ahí, cara mía Tiene ahí el Cedar, ¿no? Eh, no lo sé Estaba en escaleras El Cedar es en escaleras, dice Claro, estaba en escaleras Vale, vale Igual creo que Bueno, mató el Blackbeard al otro Creo que le agarró el Cedar Lo tenemos aquí, ¿vale? No sé cómo se llama esta posición Lavadora, no sé cómo se llama No te pongas a tiro Vale, va a ir a mi izquierda, ¿vale? Eso es importante saber Si lo sé, tranquilo Vámonos Buenas, chavales Buenas ¡Ay, mi señor de los cluches! Buena, muy buena Grande Uruguay ¡Viva Uruguay! ¿Qué arranco es ese puto tryhard de mierda, tío? Puto suelo los tryhard ¿Qué arranco es ese puto tryhard de mierda, tío?